Cuéntanos un poquito cómo funciona este sistema, qué aplicaciones tiene como tal. Esto es un Cobot, es un robot colaborativo, colaborativo en el sentido en que yo como persona o como operario de soldadura puedo estar dentro del área de trabajo y no va a haber ninguna obstrucción, no se me va a obstruir, en comparación a un robot. Un robot tiene un cierto área de trabajo que donde ingrese una persona se va a parar la operación como tal. En este caso no, en este caso si va a haber una colisión con el ser humano, no va a haber ningún lesionado, no vamos a tener, no sé, problemas internamente porque de pronto colisionamos con la persona, ¿no? Simplemente con el solo contacto, el manejo de unos sensores de fuerza, los colegas hacen que si detecta una fuerza externa a la que ya estaba programada, se va a detener. Entonces él simplemente hace su reinicio, habilito otra vez nuevamente, ahí ya se pone en color verde y ya queda listo otra vez para trabajar y yo sigo con mi proceso de soldadura como venía. ¿Continúa en el mismo sitio? Sí, sí, cuando hay una colisión él vuelve otra vez a su punto inicial, digamos ahí, él vuelve otra vez a su punto inicial. Ah, vuelve y retoma y otra. Y vuelve y retoma el punto. En la programación, normalmente tú cuando programas un robot necesitas tener ciertos conocimientos de programación para hacer un cierto movimiento, mover en eje X, mover en eje Y y darle unas coordenadas. En este caso no. Entonces en este caso la programación es tan sencilla que yo puedo hacer el procedimiento manual. Entonces allí lo pausé y voy a decirle. Entonces yo acá lo manejo y le digo, este va a ser tu punto de inicio, acá vas a empezar a soldar, acá él empezaría a soldar y acá terminarías tu soldadura. Yo grabo esos puntos que estaba haciendo y él los toma y me hace ese procedimiento como tal. Si quieres hagámoslo un momentico rápido. Entonces tengo un punto de inicio, digamos que mi punto de inicio va a ser acá arriba. Listo, vamos a guardar el punto, yo guardo ese punto que es mi punto de inicio y voy a llevarlo a donde yo quiero que inicie la soldadura, llévalo tú. Ponlo donde yo quiera. Sí, más o menos aquí. De pronto una altura para que no haya colisionado con nada en el momento. Puede ser allí. Por ahí ahí está bien, ¿cierto? Sí, está bien. Listo, ya ese sería el otro punto, el inicio. Echámoslo un poquitico. Entonces sería el punto de inicio. Y vamos a añadirle el punto final. Desplázalo. No importa cómo lo desplace, ¿cierto? Sí, no importa cómo lo desplace, él va igual a hacer el movimiento lineal. Ahí. Listo. Y vamos a añadirle el punto final, que haga un levantamiento. Entonces da un momentico cuando le ponga en azul. Entonces ahora sí, ya queda libre. Y vuelve a ese punto. Ya programaste. Es tan sencillo. Esa es la primera, ya. Vamos a simular el movimiento que hiciste. Punto inicial, punto donde inició el arco. Ahí como hubo un movimiento que no tenía la misma altura. Ah, ya entiendo. Como yo lo moví de esa manera, claro, acá sí hubo... Sí. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces volvámoslo a programar. Entonces vamos a volver a trabajar con el punto de inicio. Tengo que tener en cuenta la posición, cómo va a ir soldando también, ¿o qué? No, no, no. No solamente los puntos, sino que tienes que tener... Que tengas cierta misma posición de altura. Vamos a llevarlo acá al tico. Mira que para que sea algo más... Ahí ya, esa es la posición de inicio. Listo. Entonces le voy a marcar la posición de inicio. Es esa. Y llevémoslo a una posición final. Entonces acá lo que yo tengo que llevar es el brazo. No, tú lo puedes llevar como quieras. Como quieras. Sí. Lo importante es que conserve casi la misma altura para que cuando él haga este movimiento, que va a hacer que se va a desplazar, no vaya a colisionar allí. Y el punto final... ¿Y en la primera vez por qué pudo haber colisionado? ¿Por la altura que... Por la altura, porque de pronto acá está más alto y acá más bajo. Entonces él empezó a como hacer un desplazamiento en diagonal hacia abajo. Nada, Luis. Entonces ahí es donde colisionó. La otra parte importante es la parte de que él maneja seis ejes. Manejar seis ejes, vamos a tener una mayor versatilidad del brazo. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en la parte de la programación yo puedo ver los ejes acá. Acá están los ejes. Mira, eje uno, eje dos, eje tres, eje cuatro, eje cinco. Entonces, dependiendo si yo le doy un movimiento, digamos, vamos a rotar el eje seis. Entonces, mira, ahora es este movimiento. A espera que está en amarillo. Cuando está en amarillo quiere decir que está energizado, pero no tiene movimiento. Entonces lo habilito. Ahí ya. En verde ya quiere decir que está... Ahí ya tiene movimiento. Mira que ahí ya empieza a moverse en el eje seis, que sería este anillo. Vamos a hacer algo que es organizar el robo para que haga ese movimiento que tenemos allí. Así. Así. Pongámosle en movimiento cero. Si ves, cuando va movimiento cero, por eso hace ese movimiento acá. Porque faltó hacer esto. Entonces vamos a marcar ese como mi punto... De inicio. De inicio. Y vamos a marcarle el punto final. Marquemosle el punto final ahora sí. Acuerda que todos los E se mueven. Entonces... Ah, ya. Ahí sería el punto final. Ahí está bien. Y grabamos ese como punto final, que fue lo que nos pasó ahorita, que no lo grabamos. Punto final. Listo. Y la posición... Simulación. Ahí le hiciste tu programación. Y puedes hacer muchos puntos. Muchos puntos. Demasiado. No vas a tener límite de puntos, sino que puedes hacer una producción bastante alta. Ya él no importa. Yo marco el punto de inicio, el punto final, no importa cómo lo mueva. Él siempre va a ir en línea recta. Dependiendo. Acá como yo le puse esta programación acá, que son movimientos lineales, entonces él te va a hacer un movimiento lineal. Acá abajo tiene movimientos circulares. Mira, movimientos circulares, movimientos así. Incluso yo puedo hacer que cuando él solde, él empiece a hacer el movimiento que hace normalmente el operario cuando está soldando, que él hace ese movimiento. ¿Qué tipo de aplicaciones fuera de la soldadura se le puede dar a este brazo? Yo le puedo añadir, ahí está la parte de la herramienta. Si yo retiro esta parte de la herramienta, puedo añadirle un brazo, o algo para que me coja, que haga levantamientos de caja, posicionamiento. En esta misma herramienta podemos añadirle una antorcha de corte de Hyper-T y nos va a hacer movimientos de corte. En vez de soldar, nos va a hacer corte como tal, sí. Entonces, claro, uno tiene una pieza acá, un cubo o algo y uno necesita soldarlo de esquina a esquina. De esquina. O una circunferencia, uno lo programa en varios, ya son puntos más seguidos. Varios puntos más seguidos, que digamos, para hacer esta programación, tú miras acá esta programación que tenemos, que es la que tenías visualizando al inicio. Mira, tiene un punto inicial, luego un punto de acercamiento, un punto lineal y luego acá va a ver donde hay muchos puntos, porque toca como guiarlo, porque si no, él va a tomar el camino más fácil y ahí puede haber colisiones. Ah, claro. Que de pronto fue lo que nos tocó modificar acá. Por ejemplo, yo tengo esta acá y tengo una placa acá también, entonces yo tengo que marcar acá, acá, y luego subir y marcar el punto. Exacto, digamos que tú quieres soldar aquí y quieres soldar por el lado allá. Entonces, yo marco punto de inicio, punto final, tengo que levantarlo y marcarle al otro punto, o sea, si marcas uno, dos, tres, cuatro, cuatro al otro lado, cinco y ahí se arranca a soltar al otro lado. Sí, hay que tener en cuenta eso porque no levanto y eso. Porque si tú terminas aquí y quieres pasar ya al otro lado, va a colisionar aquí con eso, entonces tienes que guiarlo en esa parte de los puntos. Bueno, muchísimas gracias. Listo, dale. Muy interesante la herramienta, mano. Listo, muchas gracias.